¡Sinidad del Congreso de la República Popular China! ¡Ola con el Señor de la República! Nos reunimos aquí para celebrar con gran alegría este 68º aniversario de la Fundación de la República Popular China ante todo en nombre del Consulado E.B. de la República Popular China en Tijuana a partir de 1949, creado por el Partido Comunista de China el pueblo chino ha encontrado un camino de socialismo con características chinas sumado los fundamentales logros propiciados por la reforma y apertura durante los últimos 30 años, particularmente en los últimos 5 años desde la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista China bajo firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China con el presidente Xi Jinping, Hong Kong Nui. La causa del Partido del País ha conseguido numerosos éxitos y transformaciones históricas. Se han realizado 5 importantes conceptos de desarrollo consistentes en la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura y los beneficios compartidos y se ha promovido globalmente la disposición estratégica de las cuatro integralidades es decir, la consumación y la destrucción integral de una sociedad molestamente abogada la polarización integral y la reforma, la gobernación integral del país según la ley y el disciplinamiento integral y arriculoso del partido convirtiendo a China en un país con alto crecimiento económico y importante mejora de vida del pueblo y notable asa de estatus internacional Hoy en día China es la segunda economía mundial ocupando el primer lugar en la exportación y el segundo en la importación de bienes así como el segundo país más grande de inversiones externas Como indica el presidente Xi Jinping en la actualidad China está en un nuevo punto histórico de partida y entra en una nueva etapa de desarrollo de socialismo con características chinas simbolizando que el pueblo chino ha vivido el proceso de levantarse enriquecerse, enriquecerse y fortalecerse desde la répoca de humillación al joven y presencialidad del partido en la historia por primera vez un crecimiento de la grasa en el centro del escenario que vamos y estamos tan cerca de materializar la gran revitalización de la nación china es un orgullo para el pueblo chino Baja California tiene una condición geográfica especial tiene paisaje fantástico y economía saludable ya que cuenta con potenciales y ventajas propias en los ámbitos tales como la maquinadora, el turismo y la transportación y otros cambios en los últimos dos siglos, muchos ciudadanos chinos han llegado a esta tierra hospitalaria a buscar oportunidades y también están haciendo contribuciones notables en el desarrollo económico y social de esta zona estrechando así las relaciones y la amistad entre nuestros dos pueblos nos asiste la convicción de que las relaciones simulicanas que actualmente ya cosechando numerosos frutos puedan y podrán lograr más éxitos fructíferos después de que sucedió el lamentable y catastrófico del remoto para expresar la solidaridad al gobierno y pueblos mexicanos a primera hora, China ofreció su ayuda con el donativo de un millón de dólares en efectivo y una serie de suministros de rescate a la parte mexicana Anoche llegó la primera partida de materiales de rescate en un pueblo especial en Ciudad de México Los paisanos chinos en estados de Baja California y también otros ciudadanos de México han donado dinero y materiales para el rescate y rehabilitación de las zonas planificadas Primero, permítanme agradecerles a toda la comunidad china de México y fuera de México el apoyo solidario hacia México y los mexicanos un apoyo que denota sobre todo la hermandad, la responsabilidad y el gran corazón que une a estos dos países Muchísimas gracias, señor Corzo Yugo Los tipanenses están muy agradecidos por la activa participación de la comunidad china en la vida cultural, económica y comercial en beneficio de nuestra ciudad Ha sido muy fuerte y penetrante la presencia de la cultura china Durante la dominación española existieron importantes lazos comerciales simbolizados en los viajes de la famosa ruta de la NAO de la China La presencia cultural de China en México es antigua y simbólica Como en otros países y regiones la comunidad china fue una de las pioneras de nuestra región Mientras que otras etnias y grupos huían del desierto y del clima la comunidad china llegó a trabajar y construir nuestro gran estado precisamente en Mexicali y en nuestro valle Esto a principios del siglo XX, iniciando los años de 1900